¡Vamos! ¡Rafa arriba! ¡Quedó! ¡Aquí Lía, aquí! ¡Quedó! ¡Limpiale! ¡Cuidado! ¡Aquí, aquí! ¡Gol! ¡Vale! 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 Esa es, esa es, presión, 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 ¿cuándo? Julio, atrás, atrás, bien, buenísima. Cuidado el dibujo. Solo, solo, solo. Sigue, sigue. Vale, vale, bien. Dentro, dentro. Tienes tan un fito, me cabrón. Tienes que tomar. Tienes que tomar. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Bien, bien. Cuidado, todos un poquito agresivos, en la presión. Juegos. retchas. Atrás. Vai. Otlo. Fuera. Gerardo. Vámonos. Vale, vale. Mía, 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 de allá, de allá, de allá. A casa. Vámonos. Abierto, abierto, abierto. Dos, tres. Me ilustra! si, si! Joel! viel toddler la derecha la derecha ¿Tú vas a tener un pensamiento? ¿Tú vas a tener un pensamiento? ¿Tú estás? Vale, ahí dos detrás, vale, ahí dos detrás. Bien, Uri, bien. ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Estoy contigo! ¡Espera, espera! ¡Esa es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Vale! ¡Protegamos, protejamos! ¡Lia, protejamos! ¡Lia! 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 ¡Vale! ¡Lia, este! ¡Lia, este! ¡Vale! ¡Entramos! ¡Lia! ¡Lienma, L! ¡Buenos, señor! ¡Li! ¡Gol! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! la gente de cabeza el dejo en pala el dejo en pala el dejo en pala el dejo en pala hay dos como pras ron doble jol voy a hacer atrás juevela, juevela vale, vale juevela, juevela 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 vale juevela que felicidad que felicidad quiere venir aquí a ser de comentarista ya 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 director juevela 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 ¡Uni, Uni, Urín! ¡Viva y todo! ¡Anda! ¡Uni, Uri, fuerte! ¡Uni, Uri, fuerte! ¡Uni, Tuyo! ¡Vale, Juan! ¡Esa es, esa es! ¡Vale! ¡Mirá, Uri! ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Uno, uno! ¡Ahora! ¡Abre! ¡Abre la cola! ¡Ábrela! ¡Abre la cola! ¡Abre la cola! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Cantegados! ¡Una punta! ¡Una punta! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Deja la punta, chicos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Venido por Juan! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ven! ¡No tienes tu segunda! ¡Juan! Gracias Un ojo, un ojo libre y ya está Va, 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 bonito Vale, tú, vale, tú No, 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 rápido Vale, Lila, cuidado Va, chico el cuerpo Cuidado, bien Bien ¡Está ahí! ¡Vale, Rafa! ¡Mueve! ¡Laura, peleala! ¡Valeala! ¡Mirando a la cuapre! ¡Fera con el punta! ¡Fera con el punta! ¡Fera con el punta! ¡Fera con el punta! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Dosa la izquierda! ¡Vale, Lila, no te dejes! ¡Val! ¡Otra vez! ¡Val! ¡Delante, delante! ¡Pase, pase, pase! ¡Vale, te da la cuapre! ¡Vale! ¡Dos, en tres! ¡Carles, tienes su alto! ¡Es tuyo! ¡Vale, ahí, si te ha puesto! ¡Venga, es que está ahí! ¡Vale, recha! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, cuando quiera! ¡Bien! ¡Ale, repentance! ¡Bien! Vete. 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 Solo. chicos pasándola no entran y y y y y ¡Vale nada! ¡A la bonguapel! ¡Eso! ¡Uf! ¡Nada, nada, nada! ¡Atras! ¡Sube, Cucu! ¡Apoya! ¡Ahora, Cera! ¡Cera ahí, mátale! ¡Mátale! ¡Mátale! ¿A qué esperas? ¡Dos! 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 ¡Vital, se ayuden! ¡Ahí, apoya! ¡Dos! ¡Dos, Préndete por la otra banda! ¡Ebaajo, Préndete! ¡Abajo, Préndete, abajo! ¡Luz, Préndete, acércate! ¡ adjective montón! ¡Esa es! ¡Bien, y pues eso! ¡Vale, todos nosotros! ¡Vale, toda, todo! ¡Vale! ¡Ane! ¡Ane! ¡Cuápe! ¡No! ¡Han dicho! ¡Sí, sí, sí! ¡No hay una copa allá! ¡Vector! ¡No hay un saludo! ¡Eso lo venía a los árbitros! ¡Ele! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Ey! ¡Querrera! ¡Gol! ¡Quisite atrás! ¡No! ¡Querrera! ¡Querrera! ¡Tú solo, Juan! ¡Tú solo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Juan! ¡Venuta! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Estoy contigo, Fera! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Móvela, móvela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Cambia! ¡Corre! ¡Bravo Blanche! ¡Bravo Blanche! ¡Llega, llega, llega! ¡Vale! ¡Buena Rampa! ¡Mario! ¡Bravo! ¡Cambia! ¡Rampa! ¡Respuela! ¡Vamos, si me quedo el momento! ¡Préndese la misma banda! ¡Una aquí ya! ¡Molín! ¡Lauro con un! ¡Ven, intenta darme la joya! ¡Sol! ¡Cuidado con el dos! ¡Pero aquí! ¡Pero aquí! ¡Ponél! 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 ¡Oh! ¡A la cuna! ¡Mario, a arreglarla! ¡Sol! 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 ¡Pero la soltá mi compañera! ¡Claro! ¡Por eso están esperando! ¡Marie, haz el brazo! ¡El brazo, el brazo! ¡Un, un, un, un! ¡Métela! 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 ¡Cabeza! ¡Encontro bien! ¡Mitera! ¡Muy bien! ¡Otra, otra, otra! 1, cogerta Bueni nope! Por favor, los pases. ¡Lo mantengamos! ¡Luille! ¡Le'o'l know! ¡Law alternatives! ¡Gracias! ¡Dúo Boquita! ¡Gracias perdón! ¡AAAAAAAYI! M Etataca ¡Fuera, Rafa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Colite, André! ¡Corre, Ruth! ¡Corre! ¡Placa, placa, placa! ¡Abracen! 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 ¡Vale, 3, cabecito! ¡Bien! 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 ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Bien No, pero es que no para ver con el partido. Ahí no, cuando van a jugar los otros comienzos. Dale, dale. Sigue, beat, try, beat. ¿Puede? ¿Puede? Cuidado por la caja. 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 Cuidado. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Bien, Rafa. Piedele. Hola. Seamos juntas. A ver, sí, bueno. No te preocupes. Tendrán. Tendrán. Vamos, L. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suelta, suelta, suelta! Lía atrás, lía atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Me he hecho daño! ¡Cállate para arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!